Muy buenas tardes a todos, soy Rodrigo Bautista. Como todos los días, El Economista trae para ti las noticias más importantes del día en 60 segundos. ¡Bienvenidos! En primer plano, los ingresos tributarios por impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado iniciaron 2024 a la baja, debido a una desaceleración en la actividad económica del país. Finanzas. De acuerdo con el INEGI, en 2023 se alcanzó la histórica cifra de 30.809.5 millones de dólares en captación de divisas, lo que representó un incremento del 10% en comparación al prepandémico 2019. Política y sociedad. Pemex dio a conocer que al cierre del 2023 se registraron 14.890 tomas clandestinas en el país, es decir, al día se detectaron más de 40 casos de huachicol. Suscríbete a El Economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana!